Muy felices. ¿Cómo te sientes estar aquí en Los Ángeles presentando tu película? Estamos muy felices, estoy muy emocionado, muy contento de estar... ¿Qué pasó? ¿Otra vez? De estar abriendo aquí en Estados Unidos, en el LA Live, esta película tan bonita con mi familia, mi mujer, mi mamá que es su cumpleaños. Todo va muy bien. ¡Mi hermano! ¿Cómo estás? Gracias por enseñarte. ¿Cuál es lo que has tenido que hacer tú para que sea... ¿Alguien siga teniendo sexo? Bueno, yo creo que es el coco de todos los actores y las celebridades, que tienen que dejar un poco el papel al entrar a casa. Él es un excelente marido y es un excelente padre y mantiene muy bien la armonía en casa. Eso es lo importante. Jaime, y de todos los papeles, ¿cuál es el que te llevas más contigo, de persona, de corazón? El de ser papá es el mejor, el mejor papel de mi vida. Por último. Lo amo. Jaime, estábamos viendo que el otro día estabas diciendo que hay que apoyar. Tu niña, mostrar a tu niña en la cámara, mostrarla. De que hay que apoyar a los latinos, que realmente son latinos, no fabricados, como nos comentaste. Bueno, es que hay una... Es que los latinos que ven Telemundo, Univision, Estrella, o sea, todos los canales latinos que hay en Estados Unidos, pues... Azteca, Azteca América, ¿no? Sí. Sí, se llama América, aquí, ¿no? Estoy loco. Sí, ya tienen a household names, tienen a personas que siguen, que apoyan, que quieren, y entonces los ejecutivos en Estados Unidos no han entendido eso todavía, y creo que el ejemplo lo puso Derbez, con el trancazo en taquilla que dio, y si Dios quiere, ahorita esta peliculita hermana de Instructions, que es de Pantelion Films, el mismo estudio, podrá, con suerte, subirse esta ola de éxito y a ver qué pasa. Sí, hablábamos durante el John que esto ayudaba también a los latinos, y fíjate que el día de hoy, no sé si lo sepas, pero se aprobó ya para que los aquí en Los Ángeles, en California, puedan manejar los... Sí, no me gusta opinar de... Llevo 10 días en promoción como loco, no he leído los pros, los contras, los datos, no me gusta opinar de un tema que no estoy empapado en sapiencia, pero sí me enteré de algo, y en cuanto acabe este estudio promocional, voy a leer todas las notas que hay para dar mi opinión certera. Perfecto, muchas felicidades. A ti, muchas gracias.